Comenzamos, el día de hoy voy a estarles platicando de esta herramienta Plumber, el objetivo es permitir desarrollar pipelines de datos que se puedan mover de desarrollo a producción fácilmente. Por eso el título de la charla es de desarrollo a producción en un instante con Plumber. Bueno, comenzamos con un poco de la motivación de por qué comencé a trabajar en este proyecto y cuál es el problema que resuelve. Cuando trabajamos con, cuando queremos analizar datos, una de las herramientas que más se usan, si no es la que más se usa, es Jupyter. Y esta herramienta es fantástica para exploración de datos. Si tenemos datos nuevos que no conocemos, que queremos explorar, el poder abrir un notebook, correr algún código que genere una tabla o una gráfica, nos ayuda muchísimo a empezar a entender los datos. Y usualmente lo que las empresas y los equipos hacen cuando desarrollan proyectos de datos, por ejemplo, de Machine Learning, empiezan a trabajar en Jupyter. Entonces, empiezan a desarrollar en Jupyter, se hace un prototipo. A veces en un solo notebook se hace todo el pipeline de datos desde obtenerlos, procesarlos, limpiarlos, generar los features, entrar en el modelo, todo. Todo prácticamente se hace en un notebook. A veces se hace en más de uno, un par de notebooks. A veces incluso llegan a crearse algunos módulos en Python como para organizar mejor el código. Pero usualmente se pasa por un proceso de refactoring. Tenemos el notebook y si lo queremos llevar a producción, o un caso es llevarlo a producción ya para generar predicciones con el modelo. Pero otro caso también muy recurrente es cuando ese mismo análisis lo queremos correr a gran escala. Por ejemplo, que tenemos más datos y la computadora o el servidor que estamos usando no tiene tanta memoria, entonces queremos correrlo ya de forma distribuida. Entonces, llevarlo a producción o entrenar a gran escala o hacer análisis a gran escala son de los casos de uso más recurrentes. Ahora, uno de los problemas que sucede muy a menudo es que al pasar de una herramienta a otra, por ejemplo, pasando de un cuaderno de Jupyter a Kubernetes, el proceso de refactoring es muy problemático. Y eso es algo que yo he escuchado mucho, en mi experiencia también he vivido mucho y los equipos con los que he platicado me lo han dicho muchas veces. A veces tenemos un pipeline ya escrito en Jupyter que entra en un modelo y al momento de querer pasarlo, truena. No podemos reproducir los resultados o tenemos resultados muy diferentes o simplemente el código no corre. Entonces, esto se vuelve más complicado todavía porque esto no es un proceso que vaya en una sola dirección y que suceda una sola vez. Empezamos con un modelo en Jupyter y vamos a suponer que de forma exitosa lo logramos convertir en un pipeline que pueda correr de forma distribuida, puede ser en un clúster o en cualquier sistema de producción. Eventualmente vamos a encontrar problemas en el pipeline, a lo mejor los datos cambiaron, encontramos a lo mejor un error en el análisis, un montón de cosas pueden cambiar y pueden hacer que truene el pipeline que ya teníamos. Entonces, vamos de regreso, vamos en la dirección inversa y de lo que ya teníamos para producción lo tenemos que regresar al cuaderno del notebook y pues investigar qué está pasando. Bueno, hay aquí como que también esto depende mucho del perfil de las personas. Hay personas que se sienten muy cómodas trabajando con todos estos detalles más de ingeniería, del clúster, pero hay otras personas que su fuerte es más la parte estadística, la parte de machine learning. Entonces, Plumber también va muy orientado como ayudar a un perfil de personas que les gusta Jupyter y que quieren como facilitar ese proceso. Entonces, ese es el objetivo de Plumber, moverte de un cuaderno de Jupyter a producción y de regreso sin tener que alterar tu código, tener que volverlo a escribir o tener que hacerle muchos cambios. Esto es muy importante, bueno, aquí ya vemos, Plumber es lo que permite moverte de un lado a otro. Eso es también muy importante porque los proyectos de datos son experimentales por su naturaleza propia, son proyectos en los cuales hay que experimentar un montón. No es como que obtengamos los datos e inmediatamente sepamos qué hay que hacerles a los datos o qué features vamos a generar, cuál va a ser el modelo que va a tener un mejor rendimiento. Siempre estamos continuamente haciendo pequeños experimentos y viendo qué funciona. Entonces, esa es la idea. Ahora, lo que hace Plumber es que les permite, como les mencioné, moverte de Jupyter a un ambiente de producción. Y específicamente Plumber trabaja con tres, es capaz de correr proyectos en tres ambientes de producción. Lo puede correr en Kubernetes usando Argo Workflows. Si usan AWS, los puede correr en el servicio de Batch y también los puede exportar a Airflow. Entonces, lo que les permite es moverse de un lado a otro sin tener que hacer cambios. Ahora, para poner esto en términos un poco más concretos, hablemos de un pipeline de Machine Learning. Una disculpa de antemano porque los nombres aquí de las tareas están en inglés, pero bueno, voy a hacer la descripción en español. Pongámonos con esa idea. Estamos desarrollando un proyecto de Machine Learning y, pues, es muy típico la estructura de un proyecto de Machine Learning. Es, obtenemos los datos de una base de datos o donde quiera que lo estemos guardando, los datos sin modificar. Y después hay que limpiarlos. Después del proceso de limpieza que sería aquí, pues, creamos features, features para nuestro modelo. Después, usualmente, juntamos todos estos features en un solo archivo, que esto se convertiría en nuestros datos de entrenamiento. Y después entrenamos muchos modelos. Entrenamos muchos modelos porque no sabemos cuál es el que va a tener mejor rendimiento. Quizá optimizamos algunos parámetros aquí. Y al final analizamos los resultados y elegimos cuál es el mejor. Entonces, más o menos, con ciertas variaciones, los proyectos de Machine Learning siguen esta estructura. Y, bueno, si estamos haciendo algo, a lo mejor estamos haciendo Machine Learning. A lo mejor estamos analizando datos, estamos generando reportes, más de inteligencia de negocios. Igual, más o menos, tenemos una estructura similar. Entonces, los pipelines siguen, en su mayoría, una estructura muy parecida. Ahora, ya cuando usamos Plumber, ¿qué es lo que nos permite hacer Plumber? Dos cosas. Como he mencionado, nos permite movernos de un ambiente a otro. Entonces, vamos a suponer que con el mismo ejemplo de desarrollo de Machine Learning, ya corrimos, imagínense que ya corrimos de principio a fin. Ya entrenamos unos modelos y ahora nos damos cuenta que queremos mejorar uno de los features. Queremos mejorar quizá, agregar uno nuevo o mejorar lo que ya tenemos. Entonces, hacemos un cambio. Hacemos un cambio desde Jupyter y después esto lo podemos mandar, o sea, directamente lo modificamos en Jupyter y lo mandamos a correr en Kubernetes. Entonces, esto ya va a correr y va a ser mucho más escalable porque va a estar corriendo todos los, va a entrenar todos los modelos al mismo tiempo. Y, pues, vamos a tener una capacidad más grande de hacer esto que sí lo hacemos todo en nuestro ambiente local. Bueno, eventualmente vamos a querer obtener los resultados y analizarlos. Entonces, va de regreso. Bajamos los resultados que en este caso serían los modelos, quizá algunas predicciones, algunas métricas. Y los continuamos analizando en Jupyter. Entonces, esto sería como un ejemplo típico de cómo se podrían desarrollar los modelos usando Plumer. Ahora, hay otra cosa bien importante que es que, como mencionaba al principio, los proyectos de datos son muy experimentales, requieren muchas iteraciones. Entonces, muchas veces sucede que de todo el pipeline que tenemos, modificamos una pequeña parte. En este caso, el ejemplo que yo les di fue, creamos un nuevo feature. No hay necesidad de correr todo desde el inicio si solamente modificamos una parte. Y esto es bastante relevante cuando tenemos, estamos manejando grandes volúmenes de datos. Porque cada una de estas tareas se puede tardar 30, 40, 50 minutos, hasta un par de horas. Entonces, cualquier método que nos permita ahorrarnos ese tiempo es muy valioso. Entonces, sí, para los que han usado algo como Luigi o como Make, es una idea muy similar. Es el que tú modifiques una parte del pipeline y solamente se corra lo que ha cambiado. Entonces, esto permite hacer experimentos mucho más rápido. Porque evitamos el tener que estar corriendo todo o el estar manualmente revisando qué corrió, qué no corrió, qué hace falta correr. Bueno, esa es la parte como la explicación. Ahora vamos a ir a la parte más interesante de la presentación, que es el demo. Entonces, voy a hacer un pipeline ahorita con Plumber desde cero en vivo. Entonces, pues, para que vean como la facilidad con la que podemos hacer esto. Entonces, empezamos. La parte central de un proyecto en Plumber es este archivo pipeline.jml, en el que vamos a declarar cada uno de los pasos en nuestro pipeline. Entonces, lo que hay que hacer es declaramos una sección que se llama tasks. Y aquí vamos a empezar a escribir el código fuente. ¿Dónde está el código fuente? Que en este caso va a ser un script. Y qué salidas va a generar. En este caso, va a generar dos salidas. Va a generar un notebook. En un momento voy a explicar esto porque también es algo muy importante de Plumber. Y va a generar unos datos. Entonces, hasta este momento lo que hemos dicho, tenemos un script que genera un notebook y un archivo CSV. Ahora, ¿por qué tenemos aquí un script si yo estaba hablando de Jupyter? Este también es un detalle súper, súper importante. Una de las razones por las cuales las empresas tienen, a veces, los equipos de Data Science tienen dificultades para usar los notebooks es porque si los quieren usar con Git y quieren hacer revisiones de código, como el Jupyter Notebook, que es un archivo en JSON, pues se vuelve complicado en contra sacar el Git div entre una versión y otra. Entonces, el que nosotros usemos scripts facilita las cosas. Ahora, Plumber se integra con Jupyter. Entonces, nos va a permitir que este script se pueda abrir como un notebook. Y ahorita voy a mostrar un ejemplo. Y aquí viene la parte del notebook de salida. Nosotros estamos escribiendo un script, pero al momento en el que Plumber lo ejecute, lo va a convertir a un notebook y así lo va a correr. Entonces, si nuestro script está generando tablas, métricas, gráficas, cualquier cosa, eso lo vamos a tener como la salida de nuestra tarea. Si lo estamos haciendo localmente, pues, abrimos, ejecutamos el script, generamos el notebook y ya vemos como todas las gráficas y demás. Pero esto es especialmente útil si lo estamos corriendo de forma distribuida, porque mandamos el script a ejecutarse en el clúster y nos regresa un notebook que tiene, pues, todo lo que necesitamos. No tenemos que estar generando otros archivos con las tablas o con las gráficas. Todo se puede contener en un solo archivo, que podría ser como el reporte, ¿no? Los resultados de nuestro análisis. Y eso también hace que no tengamos que escribir tanto código. Bueno, esa es la parte esencial de Plumber, de escribir los scripts, generar notebooks. Y, pues, vamos a continuar con más tareas, ¿no? Porque este pipeline está muy aburrido, solamente tiene una sola tarea. Entonces, vamos a asumir que la primera tarea tiene unos datos y la segunda va a generar un feature. Le voy a poner feature A, nada más por un nombre genérico. Y de salida, pues, igual un, le voy a poner que va a generar un notebook A y otro archivo de, otro CSV. Ahora voy a repetir esto para que nuestro pipeline no se vea tan aburrido, pero le voy a cambiar el nombre. B, B, B. Entonces, obtenemos unos datos, generamos unos features y después entrenamos un modelo. Entonces, vamos a ponerle fit. Y aquí ya no van a ser datos, aquí le vamos a poner modelo. Y lo vamos a abordar como un pickle file. Bueno, no tenemos nada, en realidad, solo tenemos este pipeline.jaml. Estos archivos son del ambiente de Conda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar un comando que se llama plumber scaffold. Y lo que va a hacer es que todos los archivos que declaramos aquí va a crear como un archivo base para que no tengamos que estar creándolos uno por uno. Entonces, si ven aquí, ya tenemos los cuatro. Y ahora sí, ya podemos empezar a trabajar. Como les mencioné, podemos abrir este script como un notebook. Solo damos clic derecho. Abrimos como un notebook. Y voy a empezar a programar la lógica para obtener los datos. Entonces, vamos a obtener unos datos de ejemplo. Uno que siempre se usa, el de Iris. Este. Entonces, vamos a cargarlos. Y como ven, el hecho de que estemos usando Jupyter lo hace muy sencillo porque es interactivo. Entonces, a mí por eso me encanta Jupyter porque no tengo que estarme aprendiendo de memoria qué hace cada cosa. Por ejemplo, esto me está regresando a un diccionario y yo pensé que era un data frame. Entonces, vamos a cambiarle el nombre aquí. Y pues ya lo tenemos como raw y aquí están los datos. Esto sí es un data frame de pandas. Entonces, ya lo ponemos aquí. Y también necesitamos la variable que vamos a predecir. Entonces, me parece que esa está aquí. Sí. Entonces, bueno, la guardamos en el mismo data frame. Y pues ya aquí tenemos nuestros datos de entrada, ¿no? Ahora, aquí viene una parte importante. Si se fijan, en el pipeline, ya le dijimos que queremos guardar los archivos aquí. Aquí. Aquí está la ubicación de los archivos de salida. Entonces, aquí Plumber nos está diciendo, pues aquí están las variables o los valores que tú necesitas para guardar los datos de salida. Entonces, vamos a usar esta variable que Plumber inyecta automáticamente. Y aquí es donde vamos a guardar nuestro data frame. Entonces, vamos a poner CSV. Y tenemos aquí un diccionario y es data. Data es el que tenemos que guardar. Y ya tenemos nuestra primera tarea. Entonces, pues podemos correrle en la línea de comandos. Vamos a ponerle Plumber task. Esto yo lo corrí. Aquí también va algo importante. Esto yo lo corrí de forma interactiva. Pero algo que llega a suceder muy a menudo es que, pues, cuando estamos desarrollando en Jupyter de forma interactiva, de repente corremos las cosas en desorden y agregamos, quitamos celdas. Y eso hace que a veces, si queremos correr el mismo notebook, pues, truene o no produzca los resultados que estamos esperando. Entonces, eso es muy problemático. Aquí con Plumber lo que nos permite es correrlo en orden para asegurarnos que no hayamos hecho nada que haya roto el notebook. Entonces, eso es lo que voy a hacer. En la terminal voy a poner Plumber task y voy a correr esa tarea. Entonces, esto lo que va a hacer es va a convertir esto en un notebook y lo va a correr de inicio a fin. Así, uno, dos, tres, cuatro. Y si truena, me va a decir. Si hice algo mal, me va a decir. Entonces, vemos que no, que afortunadamente no hice nada mal. Ahora vamos a continuar. Ya tenemos los datos. Voy a generar ahorita una gráfica de nuestro pipeline. Porque vamos a empezar a meterle ya la estructura del orden de las tareas. Entonces, con Plumber plot genero la gráfica y la tenemos aquí. Entonces, si se dan cuenta, esto está en verde porque ya la corrí. Pero esto no tiene ninguna estructura. O sea, están estos cuatro nodos aquí flotando. Y esto no es lo que yo quiero porque yo quiero que primero se obtengan los datos, después se generen los features y hasta el último se genere el modelo. Entonces, vamos a explicar cómo se le da esa estructura. Vamos a abrir esta tarea que genera un feature. Y aquí es donde entra otra de las partes importantes de Plumber. Tenemos esta variable que se llama upstream. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle referencias a otras tareas. Entonces, si yo le pongo get, ya la guardo. Y fíjense lo que va a pasar ahora. Voy a regenerar la gráfica. Y vamos a ver. ¿Cómo quedó ahora? Ya empezamos a ver estas relaciones, ¿no? Porque ya le dijimos aquí a feature A, ya le dijimos que queremos ejecutar get antes. Entonces, ya vemos la primera flecha. Ahora, algo importante es que si yo vuelvo a cargar este script, lo voy a cargar, vean lo que sucede aquí. Plumber automáticamente agrega esta variable. Lo que está sucediendo aquí es que yo le estoy diciendo a Plumber que quiero que ejecute una tarea antes. Entonces, me va a decir, bueno, ¿quieres ejecutar get antes? Pues, seguramente es porque necesitas los datos que get generó. Entonces, pues, aquí los tienes. Y lo que estamos haciendo es que de esta forma vamos a generar varios notebooks modularizados, lo que nos va a permitir que los podamos organizar mejor, desarrollar mejor. Pero se sienten como si fuera uno solo. Porque Plumber nos permite volverlos a un solo pipeline sin que nosotros tengamos que estar revisando dónde guarda esta tarea la salida. Ahora la tengo que cargar aquí. Ahora ya la cambié. Entonces, esto nos permite, pues, continuar, ¿no? Aquí con el trabajo de que ahora vamos a generar un feature. Y me vamos a... Oye, me reinicio esto. Porque por alguna razón no se está poniendo los colores. Listo. Bueno. Vamos a cargar los datos que generamos en la tarea anterior. Y esto de modularizar nuestro pipeline nos ayuda un montón a que, pues, no se vuelva todo un notebook con mil celdas. Entonces, le estamos diciendo, carga el data frame que generó get. Y, pues, aquí ya lo tenemos. Ya lo cargamos. Ahora vamos a generar un nuevo feature. Vamos a hacer algo bien sencillo. Vamos a ponerle de nombre a. Y lo vamos a hacer igual a... Vamos a multiplicar estas dos. Y esta otra. Y aquí ya tenemos esta nueva columna. En realidad, en esta tarea solo queremos guardar una sola columna. Así que... Vamos a guardar esto. Y usamos la variable que Plumber nos da, que es esta. Esta. Y lo mismo que hicimos en la tarea pasada. Y ya la guardamos. Ahora, ya lo podemos ejecutar. Esto es lo que voy a hacer ahora. PlumberTask. Para asegurarnos que no haya hecho... No haya cometido ninguna barbaridad y tengamos todo esto en orden. Bueno, voy a empezar a correrlo. Listo. Bueno. Ahora voy a... Ya que ahorita les expliqué como lo básico, como es el flujo de trabajo básico, me voy a ir un poco más rápido. Porque voy a repetir solamente lo mismo con las otras tareas. Ahora, vámonos a... La tarea que... Esta va a ser muy parecida a la anterior. Solamente está generando otro feature. Entonces, pues nos va a tomar la libertad de copiar el código. Y solo cambiarle algunos detalles. Entonces, la misma historia. Le decimos que queremos ejecutar Get primero. Y... Pues aquí la variable... La columna, perdón. La vamos a cambiar. Para que sea diferente. Que no es exactamente la misma. Y bueno, esto... Esto debería de correr. Ah, es que no he corrido. Esto. Upstream. Ah, es que no le... No volví a cargar de disco el archivo. Entonces, no está inyectando la celda. Listo. Ahora sí ya tengo los datos que yo quiero. Y vemos que ya estoy... Ya corre. Vamos a correr esa. De inicio a fin. Igual para asegurarnos que no tengamos nada. No tengamos... No hayamos hecho por ahí nada de que borramos y agregamos celdas. Y ahora el notebook no corre. Bueno. Listo. Ahora vamos con la última parte. Que es... Entrenar el modelo. Entonces, ahora, ¿qué queremos? Pues aquí queremos todos los datos. Queremos los de Get. Queremos los de Feature A. Y queremos los de Feature B. Lo guardamos. Lo volvemos a cargar para que nos dé los datos de entrada. Voy a reiniciar esto. Listo. Y ahora sí. Vamos a cargar todos los datos. CSV. Upstream. Primero los de Get. Ahí los tenemos. Me faltó importar palmas. Y ahora los de la otra tarea. Vamos a poner A. Feature. Y ahora vamos con B. Listo. Ya tenemos todos. Ahora vamos a unirlos en un solo data frame. Y vamos a darle Get. Join. Y ya tenemos nuestro... Todos nuestros datos. Todo lo que necesitamos. Bueno, vamos a entrenar un modelo. Muy básico. Un Random Forest. No sé por qué no me está... Autocompletando. Bueno. Voy a ver si me acuerdo del nombre. ¿Qué es así? Ah. Aquí me falló. From. From. Listo. Bueno. Vamos a crear el modelo. Y necesitamos... Ah. Para... Para... Para partir los datos en entrenamiento y prueba. Creo que se llama... Sí. Siempre se me olvida aquí cómo es la... Cómo se hace. Entonces, pues lo voy a copiar de aquí. Necesitamos X. X va a ser... Bueno, los datos que tenemos, pero necesitamos borrar la variable que queremos predecir. Entonces, vamos a borrarla. Ya tenemos la X. Ahora Y va a ser... Bueno. Estamos... Entonces, vamos a entrenar un modelo de clasificación. Ya tenemos los features. Ya tenemos la variable que vamos a predecir. Vamos a dividirlo. Esto... Esto ya debería de correr. Sí. Ahora vamos a entrenar el modelo. Ahora pasamos los datos de entrenamiento. Esto es por eso me gusta mucho usar Jupyter. Porque así no me tengo que estar acordando de los detalles. Intento, corro una cosa. Si no funciona, lo arreglo. Ya entrenamos el modelo. Ahora vamos a generar algunas predicciones para crear una gráfica. Y ahí vamos a ver la utilidad que tiene el que generamos notebooks como objetos de salida. Entonces, vamos a llamar predict y esto. Bueno. Ahora... Vamos a generar la gráfica con un paquete que les recomiendo que usen. No porque yo lo haya hecho. Se lo recomiendo. Para generar gráficas de modelos. Entonces, yo hice esto y no me acuerdo cómo vale el orden. Primero va test. Y luego va pre... 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 Listo. Ya tenemos una matriz de confusión. Y, bueno, idealmente usaríamos esto para evaluar muchos modelos. No. Ahorita solo estamos entrenando uno. Pero podríamos generar un montón y ver cómo compara una con la otra. Pues, ya. Ya tenemos esto. Vamos a... Vamos a correr esa última tarea. De igual forma, para asegurarnos que no hayamos... Pues, borrado, agregado cosas ahí que... Que hagan que no corra esto. Entonces. Vamos a ver ahorita qué se va a generar. Ah, ya sé. Sí. Bueno, está algo también bien importante que Plumber revisa que las cosas estén en orden y nos avisa cuando estamos haciendo algo mal. Aquí lo que está sucediendo es que yo en el Pipeline Jamel le dije que iba a generar un modelo. Y no lo estoy guardando. Entonces, me está diciendo, oye, tu notebook me dijo que iba a guardar un modelo y en realidad no lo está guardando. Entonces, nos falta guardar eso. Pack. Le import. Pack. E import. Entonces, ahora sí. Pack. Product. Notebook. Y vamos a guardar el... Dumps. Esto debería funcionar. Listo. Ahora, fíjense lo que va a suceder. Esto es algo bien importante también. Nosotros ya corrimos, pues, prácticamente todo el Pipeline. No fui corriendo uno por uno. Entonces, si yo presiono ahorita Plumber Build, hace rato lo estaba corriendo de forma individual. Ahorita lo que voy a hacer es decirle a Plumber, corre todo el Pipeline. Pero como ya hemos corrido varias de las tareas, pues, es lo que les mencioné hace un momento. No hay necesidad de correr todo desde el principio. Si se fijan, solamente está corriendo Fit. Porque los resultados de las otras tareas ya las tiene. Entonces, vamos a hacer un experimento. Imagínense que ya corrieron todo su Pipeline. Bueno, antes de eso, les voy a mostrar la salida de Fit. ¿Qué es este? Este es nuestro notebook de salida. Y como pueden ver, pues, está igualito el que desarrollamos interactivamente. Pero esta se ejecutó estrictamente de arriba para abajo. Lo cual es muy importante para asegurarnos que no troñe. Ahora, fíjense lo que pasa si le intento correr otra vez. Me va a decir que, pues, todo está en orden. No he cambiado nada. Entonces, pues, no. Ah, bueno, es que lo volví a guardar. Sí, lo volví a guardar. Por eso está corriendo Fit. Vamos a correrlo otra vez. Ahora sí. Y en este caso, pues, me va a decir que todo está en orden. No hay nada que correr. Ahora, imagínense que uno de los features lo queremos cambiar. Este de Feature B. Y, pues, en realidad, solamente voy a agregar un Print Statement aquí. Así de, hola. Y lo guardo. Ahora, esto afecta a dos tareas. En la que acabamos de modificar, pero también la que entré en el modelo porque viene después. Entonces, eso es lo que va a suceder ahorita que corrí Plumber Build otra vez. Está corriendo la que modifiqué. Y la que entré en el modelo. Y todas las demás se las falta. No hay necesidad de correrlas. Bueno, eso es esencialmente cómo corremos un flujo de trabajo de forma local. Ahora vamos a la parte también más interesante, que es, bueno, cómo corremos esto de forma distribuida. Lo único que hay que hacer es, vamos a agregar aquí Clients. Y le vamos a poner File. Esencialmente, lo que le estamos diciendo aquí es, todos los archivos que se generen, los quiero guardar en algún lugar. Y ese lugar, en este caso, va a ser un bucket de S3. Entonces, aquí le estoy diciendo que ejecuta esta función. Esta función no existe. Esta función debe regresar el cliente de S3. Entonces, pues, voy a crear ese archivo. Clients. Y vamos a generar esto. Clients report. Strict client. Solo necesitamos una función. Y el bucket que tengo se llama Plumber bucket. O sea, ponerle PMX pipeline. Y las credenciales. Eso es todo lo que necesitamos. Bueno, casi. Lo que estamos configurando es el S3. Ahora, déjenme copiar las credenciales. Vamos a ver si esto funcionó. Vamos a darle Plumber status. Y si nuestro, si el pipeline se logra comunicar con el bucket, nos debería dar el estado del pipeline. Seguramente, sí. Ya. Bueno, eso ya está. Ahora, vamos con la, ya lo configuramos. De hecho, si paramos en este momento, lo que pasaría es que cada vez que corramos el pipeline, los datos se van a subir a S3. Entonces, si quisiéramos hacer un backup, pues, así de sencillo. Ahora, vamos con la segunda parte que es cómo corremos esto en la nube. Bueno, usamos un paquete que también es en el que estamos trabajando. Que se llama supervisor. Y aquí le vamos a decir agregar. Le vamos a poner cloud. A este ambiente le tenemos que poner un nombre. Entonces, yo le voy a poner cloud. Y de backend vamos a usar AWS batch. Y esto nos va a generar unos archivos. Entre ellos un docker file y un archivo de configuración. Que vamos a, listo. Bueno, ya generó aquí algunas cosas. Vamos aquí, de la izquierda, el docker file. Y este archivo de configuración. Aquí hay que, esto, no me voy a meter mucho en los detalles. Solamente son cosas que requiere AWS para que corramos esto. Entonces, solamente necesito copiar algo de aquí. Que es el nombre del repositorio que, donde quiero subir la imagen de docker que voy a generar. Y... Necesito también otro comando aquí. Para que me deje subir la imagen. Configuro los permisos. Bueno. Pues ya, ya tenemos todo listo para correrlo en AWS. Vamos a ponerle export. Export cloud. Que es el nombre que le puse. Le damos enter. Y lo que va a suceder ahorita es que va a crear la imagen de docker. Entonces, va a agarrar nuestro código. Lo va a meter en una imagen. Va a instalar las dependencias. Y lo va a ejecutar en AWS. Entonces, ahorita lo va a hacer rápido porque ya había creado hace rato una imagen. Entonces, ya lo tiene en caché. Pues lo único que cambió fue el código. Todas las dependencias las había instalado. Entonces, vemos que copia el código primero. Después genera la imagen de docker. Ahorita está corriendo una prueba. Está asegurándose que el pipeline esté bien configurado. Y que también la conexión con S3 esté configurada por si se nos olvidó configurar el cliente o hay algo malo. Y ahorita ya está subiendo la imagen al repositorio. Entonces, igual se tarda bien poquito porque ya había subido una. Y vemos aquí lo que nos dicen, ¿no? Ya mandé cada una de las tareas. Estas se van a ejecutar cada una en un contenedor diferente. Entonces, si tenemos muchas que son independientes, como en nuestro caso, esta, bueno, es que esta no es la última versión. Déjenme generar otra. Generar otra gráfica porque eso la cree antes de declarar las dependencias. Entonces, como esto va a correr cada una en un contenedor diferente, las tareas que sean independientes van a correr de forma paralela. Por ejemplo, estas. Estas pueden correr de forma paralela. Y, pues, eso es todo. Esa es la idea del proyecto, de cómo, pues, vean en qué media hora implementamos un pipeline que, pues, ya corrimos en la nube y usamos Jupyter y no tuvimos que hacer ninguna clase de refacto. Bueno, ese es el final de la presentación. Sí, bueno, aquí tengo algunos recursos. Si quieren saber más del proyecto, si lo quieren usar, lo tenemos en GitHub y, pues, ahí está la documentación. De hecho, tenemos un repositorio con ejemplos que también pueden checar. Tenemos, abrimos un Slack porque ya, pues, los usuarios de repente tienen preguntas y, entonces, abrimos Slack para que nos pregunten por ahí. Hay algunas empresas que ya estén usando Plumer en producción. Entonces, pues, es algo que ya funciona. Y, pues, bueno, me encantaría que lo ocuparan en sus proyectos y que me den feedback. Entonces, si les gusta el proyecto, por favor, muestren su apoyo con una estrella en GitHub para que podamos llegar a más personas. Y si tienen preguntas, cualquier clase de preguntas sobre la herramienta o sobre Machine Learning o lo que sea, si quieren platicar nada más también, aquí les dejo mi cuenta de Twitter y mi correo, por si me quieren escribir. Entonces, ya de mi lado, eso es todo. ¡Hola! Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque Will of Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. ¡Exacto! ¡Gracias!